Hola de nuevo, hoy por fin salieron los zapatos en 3D, y si me preguntan como se ven pues, ehem. Bueno pues, se ven algo grandes para nuestro avatar, pero bueno dejemos de tonterías, yo te mostraré como tenerlos así que pongan la intro. Bueno pues simplemente ingresan al link que les dejaré en la descripción, y como verán se ve genial el teni así que le damos al botón de obtener. Aquí les muestro yo que tengo el par de tenis en mi inventario así que espero haberlos ayudado, y gente les tengo una pregunta, ¿ustedes creen que soy un furro? Bueno no creo que contesten así que chao. ¡Suscríbete!